Hoy estamos aquí en el Jardín de Osario Romano porque es un punto muy significativo de una de las actuaciones más importantes del proyecto que presentamos hoy desde la Delegación de Medio Ambiente e Infraestructura con el apoyo de la Delegación de Movilidad. Se trata de un proyecto que más bien es un plan de ciudad. Un plan de ciudad que se basa en unos principios muy políticos, que es de lo que se trata. Esos principios políticos parten de la participación ciudadana desde los órganos más representativos de esta ciudad que son los consejos de distrito. Todas las obras están consensuadas en cada uno de esos consejos. El segundo punto y el segundo principio más importante es el equilibrio en la ciudad. No se trata de repartir el dinero con el que contamos en este proyecto equitativamente en todos los barrios, sino de dar a aquellos más que más lo necesitan. Por eso es tan importante este punto, que es el que este jardín cose el cerro con el campo de la verdad. Y de lo que se trata es de eso, de equilibrar la ciudad. De que nos sintamos que todos formamos parte de la misma ciudad. Que la gente que vive en el campo de la verdad, que la gente que vive en el cerro, que la gente que vive en el parque Figueroa, que la gente que vive en el centro, tenga su propio paisaje urbano. Un paisaje en el que todo el mundo pueda vivir en las mejores condiciones. Otro punto importante es la sostenibilidad. Este es otro de los principios que rigen este proyecto. Vamos a incluir dentro de cada una de las actuaciones que se hagan proyectos que tienen que ver con la eficiencia energética, que tienen que ver también con los corredores verdes, siempre que podamos y el acerao nos lo permita. Y el último punto, y también importantísimo, es que incluimos la accesibilidad como uno de esos principios. Entendemos que todas las personas tienen derecho a caminar por las calles de esta ciudad sin ningún tipo de obstáculo. Y todo eso se resume en un lema, que es Mi Barrio es Córdoba, que es como titulamos este plan de ciudad y que es como queremos que se identifique a lo largo de este mandato todo este proyecto, con todos esos principios que hemos incluido justo antes. Mi Barrio es Córdoba va a ser siempre así. Me toque la obra a mí o no me toque. No se trata de luchar por mi calle, por mi barrio concreto, por mi farola, por mi baldosa, sino de alegrarnos de que esta ciudad empiece a contar con proyectos que la equilibran y que hacen de ella una ciudad única para todos los cordobeses y para todas las cordobesas.